y este miércoles bueno tenemos en la grata visita de el periodista federico pérez aquí vamos a saludar que tal febi cómo te va buen día hola buen día un gusto estar con ustedes un placer para nosotros recibirte porque bueno sabemos que federico cuántos años hace ya que cubriendo el cosquín roc y bueno la verdad que si son ya unos años que me avalan de experiencia en cubrir el festival así que estoy muy contento y cada año veo un progreso más así que eso me ilusiona cada vez más claro sabemos que la provincia de córdoba es una provincia festivalera en las este caso con cosquín roc es increíble como ya tiene su sello propio a nivel nacional y a nivel internacional si mira justamente ese tema también está bueno que lo hablemos porque justamente córdoba todo la vemos como una ciudad que es más vale cuartetera que que rockera entonces bueno a veces cuando se hacen esos tipos festivales ven la masividad de distintas provincias distintos lugares y si es uy el rock el tema que estoy trabajando que estoy tocando yo esa entonces tiene difusión a nivel nacional tremenda y acá bueno vemos que el cuarteto es lo que más se maneja pero yo creo que el festival de cosquín roc es algo único dos días y fue espectacular es espectacular pero yo creo que mira lo que aprendí estos años lo que manejaba los medios de comunicación y sobre todo que esto lo aprendí con lo que es el tiempo no que uno va manejando la temática que no van manejando lo que va haciendo yo creo que no es solamente decir rock rock como música rock como bueno voy escucho un recital y después me vuelvo a mi casa es la música en sí mismo es saber es entender es comprender pero no comprender al otro y a las personas sino comprender a la música en sí mismo que eso equivale a un montón de cosas como es la cultura como el arte y muchas otras cosas que con el paso de los años va viendo y bueno va viendo que no son las notas musicales solamente sino que todo eso tiene un contenido muy amplio y que bueno a veces la gente se basa en solamente en escuchar la música y bueno a la melodía que le gusta pero yo creo que es muy amplio y ese contenido hay que trabajarlo todos los días y también cuando uno ve ese tipo de festivales de los artistas y dice no a estos tipos vienen y hacen música y se van pero cuando no ve todo el contenido de la letra todo el contenido de lo que hablan te das cuenta que hay gente que por ejemplo lee mucho hay mucho trabajo precisamente no detrás y sobre el escenario con los músicos con quienes acompañan a los músicos la vivencia no de esos dos días y además ese encuentro intergeneracional que se da claro si es un encuentro intergeneracional lo que se da porque aparte convivés con periodistas de todos de todas las provincias también hay mucha gente detrás hay mucha producción mucha gente que trabaja en la parte técnica es una movida bastante importante y bueno estar rodeado de gente así es como que te va haciendo te va dando experiencia no y eso es lo bueno y aparte que la gente la gente es como que sale dos días y es como que cambia la cabeza no es un festival que te cambia la cabeza si bien como digo también lo que son otros géneros también debe pasar lo mismo pero el rock generacionalmente viene de proceso en proceso y sobre todo como con lo que decía recién no en la música la forma de la composición yo me baso mucho en lo que es la composición en lo que es todo el trabajo que hay detrás de la música entonces cuando te descubrís eso hay hay un trabajo pero no solamente desde lo colectivo sino también desde lo individual por ejemplo de cada artista no de cada uno de los artistas grandes artistas sobre el escenario realmente se pudo aprovechar esos dos días de estar en contacto con los grandes del rock se puede aprovechar un montón particularmente una experiencia maravillosa creo que el festival cada año va cambiando eso también hay que comentarlo y bueno la gente que escucha el rock se da cuenta porque hay un cambio generacional van apareciendo diferentes bandas diferentes solistas hay muchos solistas hay un cambio generacional que a muchos particularmente todavía no les llega porque ese cambio generacional tiene que ver con artistas nuevos que aparecen y entonces te tenés que adaptar a escuchar a esos artistas y no todo el mundo está acostumbrado a escuchar a nuevos artistas y siempre es como que hay está el clásico como está charlie garcía bueno como en casa de las pelotas como el como el fito paez entonces creo que hay un cambio generacional que bueno por ahí los que trabajamos en la música lo vemos pero si hay que adaptarse hay que hay que entenderlo y una en las redes sociales de muchas cosas y genera se genera diferentes opiniones y eso es lo que abrió también el festival abrió la cabeza a otros géneros que venían muy por debajo y ahora van subiendo y bueno por ahí tenés diferentes escenarios en el mismo festival y que ha cambiado bueno sabemos que estuviste con tu propia radio haciendo una cobertura especial pero bueno sabemos que también estuviste trabajando para otros medios sí bueno la verdad que eso también fue muy bueno porque si bien yo me presento siempre con la radio en otras oportunidades en los primeros años he ido sin la radio y por otros medios pero este estos años que que vengo teniendo la radio me vengo presentando con la radio vengo ubicando a la radio a nivel nacional en el festival y yo creo que también no presentarse con la radio también tuvo un apoyo muy importante en el sentido de la difusión a nivel no solamente provincial sino a nivel nacional por ejemplo a nivel provincial yo tengo mucho contacto con bandas de córdoba y eso está buenísimo que sin querer te van dando esa manito para apoyarte entonces eso está buenísimo que se abra el círculo de amistades el círculo de gente que está con vos que te apoya y bueno en esto de la radio es algo espectacular que se abrió en el sentido del festival pero también bueno este año recibí un mensaje de whatsapp y bueno fue de leopoldo de la productora 300 de la productora de divididos y me dice mira estamos en proceso de elegir a dos radios y una estuvimos viendo tu radio y nos gusta mucho así que bueno una de las radios va a ser la tuya y después va a haber otra radio comunitaria de acá de la provincia así que bueno para mí esa recesión del mensaje de él fue algo espectacular algo no esperado pero esas son esas cosas que yo digo que son mágicas que no pasan todos los días y bueno y después mantener el contacto y llegar allá a Cosquín y reencontrarte con un montón de cosas primero que como te decía fuera de aire que este año fumo en particular pude entrar el patio de artistas a donde están todos los artistas y bueno pude hacer diferentes notas con diferentes músicos y eso también me habló la cabeza en el sentido de decir uy estoy también con gente de canales como TN de canales nacionales que tienen mucha fuerza o como el caso de cadena 3 que uno los ve muy lejos desde su ciudad a mi particularmente me pasa que a veces lo vemos muy lejos o es difícil llegar y en el caso de este festival es como que lo ves todo ahí lo tenés a mano y entonces eso está bueno porque vas viendo cómo se trabaja y está buenísimo y en el sentido de lo que fue la productora 300 me encantó y bueno me dijo vamos a hacer una nota con divididos y bueno yo encantadísimo y en este caso fue para la plataforma Flow si fue para la plataforma Flow que es la transmisión oficial del festival de Cosquín Rock y bueno la verdad que también sorprendido por el significado que tiene la plataforma y por todo el contenido que trae eso y bueno fue algo impresionante ver como ellos también trabajan que tienen un desempeño a nivel producción a nivel técnica y bueno es una cuestión muy linda de poder ver y estar ahí presente y decir que te tienen en cuenta y que sobre todo que no solamente que te tienen en cuenta sino que te eligen exacto te eligen así que una linda experiencia y además se habla de más de 100.000 personas precisamente si además de más de 100.000 personas por día es una cosa que es impresionante lo que significa todo como te digo es una movida bastante importante bastante linda en ese sentido y también cuando fue por ejemplo la productora 300 encontrarme con divididos y ver el trato que tienen ellos el trato que tiene la banda que te tratan de igual a igual que no tienen ningún problema y que bueno ellos dicen que escuchan la radio a la otra radio le dijeron que la escuchan a la mía también así que ver esas cosas y escuchar esas cosas te pone muy contento porque sabes que en algún momento están prestando atención al trabajo que hace cada uno bueno felicitarte realmente a nosotros nos alegra y además nos llena de orgullo el hecho de que como periodista estés cubriendo ya por quinto año consecutivo lo que tiene que ver y lo que ocurre lo que se vive en Punilla frente a lo que es esta propuesta del Festival de Rock si la verdad que estoy muy contento y bueno le agradezco a mucha gente que me saluda por las redes sociales por distintos medios de comunicación o que ve las visualizaciones de internet en las redes sociales que eso es muy importante y como yo siempre digo ¿no? el objetivo siempre es trabajar para seguir adelante y para aportar un grano de arena a mi carrera y a mi profesión pero también es mostrarle a la gente de las varillas que uno está inserto en el sentido de la comunicación que el trabajo tiene que ser mostrado acá en las varillas es más yo te diría que siempre todos los días hago un trabajo tanto físico como mental me pongo yo todo ¿no? porque hacer ese trabajo es decir tengo que llegar también acá a la gente de las varillas y que la gente vea el trabajo y eso es muy importante esta nota y todas las notas que venimos haciendo a través del canal y a través de los distintos medios que apoyan a la radio que también se vea el trabajo que uno hace que es importante no solamente para que la gente lo vea sino para que se pueda demostrar lo que yo particularmente hago y la capacidad que tengo ¿no? Fede, para aquellos que todavía no te conocen, no conocen tu medio, la radio ¿cómo la sintonizamos? la radio es www.radiointegra.com, esa es la página web, bueno después tengo una app y también están las redes sociales que figura como Radio Integra.com, ahí lo van a encontrar en Instagram, en Facebook en las distintas redes sociales que tiene la radio Fede, muchísimas gracias y hasta cualquier momento Bueno, muchas gracias y nos vemos en el camino de la comunicación y seguramente van a venir, ojalá y digo yo que se habla mucho más puerta a través de estas cosas que me siguen sucediendo Muy bien, me parece muy bien, a seguir creciendo Gracias Nos reencontramos en minutos nada más, no se vaya, ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!